¿Y Nacho? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tú qué? ¿Probando siempre comida de tus países o no? A ver, ¿cuándo te vienes a probar la mía? ¿Y qué le decimos a eso? Que nos vamos a probar comida de países del este. ¿Qué tal, Nacho? Muy bien. Estoy muy ilusinado de que me hayas invitado a tu casa. Cuéntame. Muchas gracias por haber vendido. ¿Dónde estoy? Estás en Galoc, que quiere decir el rincón. Es un restaurante enfocado a cocina del este, a platos del este. Países como, por ejemplo, Armenia, Rusia, Georgia, etc. Y es comida completamente casera que hacemos nosotros aquí. Bueno, que yo la recomiendo a todo aquel que no ha probado y, obviamente, a todos mis paisanos que sí que saben del tema. Romina, ¿qué es lo que voy a probar yo de esta comida? Bueno, quería que fuese sorpresa, pero te lo digo. Vamos a probar cinco platos de diferentes países que yo te voy a ir explicando. Vamos a probar el Lama John, el Henkali, el Dolma, el Galutsi y el Blinchic. No me he oído hablar de ninguno de ellos. Me vas a tener que acompañar y explicarme. Por supuesto, adelante. Genial, vamos allá. Romina, qué cantidad de comida. ¿Cómo vamos a hacer esto? A ver. Vamos a empezar probando el Blinchic, ¿de acuerdo? Que es como la crepe. Vamos a hacer crepe rellena de carne picada, especies, ¿vale? Lo vamos a probar con yogur griego. Vale. Esto proviene del país de Rusia, pero bueno, actualmente lo hacemos todos. Tanto con armenios, turcos, todos realizan este plato que se llama Blinchic. Pues... Vamos a probar el Blinchic. ¿Vis que tal? A ver qué tal. Pues sí, es cierto, está relleno de carne. Un poco de huevo, una masa de crepe que lo hacemos nosotros. Todo está cocinado aquí, casero. Qué bomba, qué agria esa salsa. Bien. Gracias. Está muy, muy bueno. La consistencia es como dice ella. Es un crepe con un relleno de carne picada muy lineal. Es suavecito y la salsa le da un toque genial. ¿Qué es? Smetana. Smetana. Pues tiene un toque agrio que terminas de completar muy bien. Es crema agria. Es crema agria. ¿Te ha gustado? Qué bien. Buenísimo. Cuando hacemos piezas familiares, reuniones... Siempre cocinamos esto porque está muy, muy bueno. Muy, muy bueno Rubina, la verdad. Qué bien, me alegro muchísimo. Buenísimo. ¿Cómo es lo que se llamaba? Blinchic. Pues el Blinchic, espectacular. ¿Qué vamos a probar ahora? Sí. Nacho. Ahora vamos a probarlo mucho. Para mí es una de las cosas más buenas que hay. Es un plato que proviene de países del Medio Oriente, sobre todo. Pero bueno, es lo que te acabo de decir al final. Todos estos platos los sabemos hacer nosotros, los jorgianos, los rusos, etc. Pero es un plato que proviene del Medio Oriente. Es una masa de pan con carne picada, especies, etc. Y le vamos a exprimir un poco de limón. Es una masa así de pan que va rellena con carne que, bueno, parece pues algo así sofrito. Con pimiento, con cebolla y demás. Tiene muy buena pinta. ¿Esto cómo me lo hago para comérmelo? Lo vamos a comer con las manos, ¿de acuerdo? Vale. Lo cogemos. Cojo yo la otra parte. Vale. Le exprimos un poco de limón, lo plegamos y con las manos. Mirad, la pinta que tiene esto es alucinante. Vamos a ver cómo está el gencali. No, gencali es aquello. ¿Cómo se llama esto? La macho. La macho. Le echamos un poco de limón. Toma Rubina. Y esto simplemente lo doblo por la mitad. Vamos a ver. Un poco más pequeñito. ¿Qué tal está? La verdad es que tiene como una mezcla de sabores que... Mmm, qué bueno que está esta Rubina. Va a salir de aquí rodando. Aquí empieza a notar lo que decía Rubina de las notas del Medio Oriente. Empieza a tener unas especias que me pueden empezar a recordar la actividad de ellos. ¡Oiga lo más importante! Se toma con airán, que es yogur líquido salado. Líquido y salado. Se come con esto. ¿Lo bebo simplemente? Tal cual. Es yogur líquido y salado. No lo había probado nunca. Hay gente que le gusta, hay gente que no. Choca lo que estamos acostumbrados aquí, que el yogur siempre es dulce para nosotros. Al final estás mezclando algo súper diferente con algo salado que le da un toque completamente diferente a plata. Pues muy curioso esto del yogur. ¿Cómo dices que se llama esto? Airán. Airán. No lo he probado en la vida. Yogur líquido y salado. Aquí en Nualok tenemos como un pack que te vienen dos lamayos con la bebida. Pues está genial. Bueno, lo puedes probar todo. Esto como aperitivo está de lujo, así que sí. Muy bueno esto. ¿Te gusta? También está. Muchísimo. Y aparte se nota esto, que es comida casera, que es comida hecha de aquí. Yo considero que todo el mundo tiene que salir un poco de la rutina y venir a probar cosas diferentes. Por tanto, de eso se trata, de abrirte un poco a nuevas culturas, a nuevas costumbres. No, no hay tanto. Toda la razón. Rubina, pues... ¿Vamos a por el siguiente? Eso está buenísimo. Pues si no, no... Vale, pues sí. Lo retiramos. ¿Qué te parece si te lo probamos el dolma? Un plato muy conocido. ¿Qué es el dolma, Rubina? El dolma es la hoja de uva rellena únicamente de carne de cordero. Que viene con yogur y un poco de ajo. Te aviso. Es un sabor un poco fuerte, porque la carne de cordero al final no es un sabor fuerte. ¿Cómo me lo hago para comer esto, Rubina? Te coges uno, lo partimos, le pones un poco de salsita, que te la voy a mezclar. Lleva un poco de ajo, ¿eh? La salsa. Pues tiene una pinta muy especial. Nunca había comido algo envuelto en una hoja. No de esta forma. A verlo con la salsa. A mí me encanta. Intenso el sabor, ¿eh? Intenso. El cordero. Eh, pero está muy bueno esto también, ¿eh? ¿A qué sí? Pero tiene algo picante, puede ser. Es la salsa. Es picantona, ¿eh? Muy bueno está esto, Rubina. El yogur griego con un poco de ajo. Espectacular. Muy bueno. Nosotros, mira, todo esto, claro, lo envuelve la cocinera uno a uno. En una olla así de grande envolvemos, no sé, 50, 100. Claro, lo laborioso que tiene el plato. Es que es un plato muy complicado de hacer. Y es un... Lleva mucho trabajo. A comer medio. A comer mucho trabajo, que también me gusta mucho. Rubina, ¿y qué tal está siendo la recepción del restaurante? Me está gustando, Nacho. Tengo que decir que todavía era abierto en un momento de crisis mundial. Sí, porque a veces nos olvidamos, ¿eh? Hay gente que ha estado abriendo negocios en un momento en el que todo el mundo está con miedo. O sea, que me parece algo muy valiente por vuestra parte también. Bueno, al final esto era un sueño de mi madre. Un sueño que lo ha cumplido. Quería ir en un restaurante nuestro, de nuestra cultura. Creo que la gente que ha venido está contenta. Y al final va gustando. Y puedo entender el porqué. Y poco a poco. Puedo entender el porqué porque es que realmente está muy bueno. Obviamente que hay personas que no quieren porque no es de aquí o es diferente. Depende también de qué tan grande sea tu horizonte en cuanto a la comida. Y cuánto te gusten probar sabores a los que no estás acostumbrado. Porque realmente no comparte gran cosa con nuestra gastronomía. Los sabores que estoy sintiendo no tienen que ver con nuestra comida. Pero aún así yo creo que es muy interesante conocer este tipo de platos. Está muy bueno. ¿Dolma? Dolma. Pues los dolma, un 10. Buenísimo. Vamos a por la hoja de col. Si antes era de uva. Ahora es de col. Pero la carne nos recorrer es carne mezclada. Tiene muy buena apariencia también. Es lo mismo. Es sin salsa. Puedes poner la misma salsa del dolma. ¿Y cómo se llama esto? Gallup sí. Eso. Gallup sí. ¿Vale? ¿Te parece si compartimos uno? Porque lo veo bastante grandote. Es grande. Va, ya va. Y ahora me dirás cuál te gusta de los dos. Mmm. Muy bueno. Muy rico. Gallup sí. ¿Esto de dónde es típico, Rubina? ¡Nun! Gallup sin vórtex, ¿ah? Es internacional. A ver. Como salmarle. Salmarle. Cada país tiene sus especialidades. Entiendo. Alemania tiene. Romania tiene. Romania tiene. Turcos tiene. Vale. Que cada uno tiene. Que se ha adoptado e interpretado por distintas cocinas. Por ejemplo, los rusos no hacen roles. Hacen col, carne, col, carne, así. Entiendo como un pastel. Pero en masa de carne, nosotros mezclamos hierbas de mi tierra. Ostras, es que curioso. ¿Quién nos lo acaba de contar, Rubina? La cocinera. Ha cocinado con lo que es muy simpática también. Mmm. Buenísimo, Rubina. Muy rico. Qué bien. Y ahora, el que hasta ahora me ha llamado más la atención, este lo he visto en algún lado. No me preguntes dónde, pero sé que lo conozco. Este es el jankali y es un plato típico geográfico. Mmm. ¿Me quieres recordar, solo por la apariencia, a un ravioli? Tal cual. Es un ravioli. Jankali. Jankali. No. Vamos a comerlo con la mano. Vale. Le haces en agujero. Mmm. Es como un ravioli. Y ahora, vamos a ponerle la crema agria. Hola. ¿Qué tal? El contraste me encanta. Cuando le ponemos la crema agria, antes, antes que lo hemos comido también con el Brinji, quedaba muy bien el tema de la salsa agria. Es un plato típico de vida. Muy bueno. Qué bien, me alegro mucho Nacho. Porque Rubina, ¿de dónde sois vosotros? Nosotros, bueno, yo y mi hermano somos nacidos en Alemania, pero somos de origen Armenia. Armenia. ¿Lo recomiendas? Recomendado cien por cien. El jugo loco. Yo eres de martes y probarlo. Rubina, estaba todo muy bueno. Gracias por haberme recibido. De nada. Un placer, amigo.